Hace seis meses, debido a una intensa lluvia, la región de San Andrés de la Cañada en Ecatepec sufrió daños por el rompimiento de las presas de gavión ubicadas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe y que tenían una antigüedad de más de 20 años. Luego de la gestión del gobierno de Ecatepec, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, trabaja en la reconstrucción de tres muros de mampostería que podrán detener sólidos y seis presas de gavión que servirán para disminuir la velocidad del agua por medio de filtración. Con motivo de la lluvia que se registró el día 30 de octubre del año 2009, las presas de gavión tuvieron varios daños, entonces se hizo la gestión y ahorita ya están aquí como se ve, ya se están haciendo los trabajos. De acuerdo con un oficio de la CONAGUA, las obras quedarán listas el próximo 20 de junio. Y aquí en esta parte se está rehabilitando, si estamos viendo, vienen de otras dimensiones, vienen reforzadas, vienen de mayores dimensiones. Funcionarios del municipio de Ecatepec trabajan en coordinación con la Dependencia Federal con el fin de apoyar en las obras.